Hola amigos, Jorge Paz Pro y Jero, este va a ser vuestro video favorito, soy yo, vuestro amigo Gracia, os estoy haciendo este video dedicado a vuestra vida. Esto os voy a hacer en este video, una casa para vosotros, con suelo de mineral de diamante y un cofre lleno de diamante. Ya me he pasado ahí en esa parte del suelo, pero la puedo tapar. Voy a coger este broque y empiezo a colocar. Coloco, 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 cojo, 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 cojo. Estoy colocando broques, broques, sin parar, sin parar, sin parar. Quito estos broques, voy a cambiar estos cultivos, que no sirven. A cultivos de, 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 oh, 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 de diamantes. Ya veréis, va a quedar, mi guapa pa. Voy a quitar esto, ya que me estoy haciendo en una aldea. Esto, como podéis ver. He subido este vídeo por vuestra vida Mirad que bien me han salido Voy a colocar los bloques Y aquí voy a colocar de oro Aquí otra vez de oro Otra vez de oro Pero para entrar esta Voy a haceros para entrar esta Va a ser la puerta Y para que sepa ahí donde está Voy a colocar un camino de mineral de oro Así, así lo voy a colocar Así, 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 así Ay, 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 que me he pasado un rato Pero da igual Esto está diseñado a vosotros, ¿vale? Así que lo sabéis ya Suscribíos y dadle like Para ver más vídeos de mi canal Y para que no tengáis que saltar Os voy a poner escalera de ladrillos Que están aquí, y Republicans Así, cojo ya La puerta está La puerta aquí Mejor de hierro que así El mejor A coger esas puertas Ahora voy a escoger El roque de diamante Y el de oro Para en las esquinas Y el de oro Así Esta va a ser nuestra casa Amigos míos Esta va a ser nuestra casa Jorge Pabrigero Así Y dos bloques más Oh, oh, oh Así, así Todo así, bien Oh, oh, oh Ahora quita este broque Y ahora estoy buscando las losas Esta es la losa de piedra Ya la he terminado Voy a colocar aquí Los cofres Los con diamantes Ya sabéis el mapa, miradlo Mirad el mapa donde veis hice una cosa grande y estaré va a estar lleno de diamantes todo lleno, lleno pero todo lleno lo voy a llenar de diamantes para colocar carteles el virus el mayúscula diamantes voy a poner diamantes diamantes como habéis visto y la S mirad aquí van a saber donde tenéis que guardar no sabéis donde estáis diamantes oro voy a poner en este oro 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 aquí voy a poner esmeralda 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 Verán las y voy a ver si hay, pues no hay, parece que me confundí. Y voy a ponernos tres camas, un, dos, tres, con clic derecho y ya vais a dormir. Os voy a llenar más los cofres, si no me da tiempo pues lo haré después de grabar. Me ha dado tiempos, tiene a no ser, tiene que haber diamantes. Os voy a ponernos tres camas, te voy a traer y pa' que cocine y así esto. Y una piscina para navegar. A mi lado ya se ha abierto y por que no se cierra, creo que hay que poner los placas. Voy a coger una placa de presión, que sea de luz, que sea de piedra. Que así es muy difícil, que rompen las placas. Que esta no se cierra, igual tengo que colocar una nada más. Tenía que colocar una nada más. Así ya está. Ahora voy a poner... Y no hace falta botón. Y besarte encantamiento. Para encantar nuestras cosas. Oro, 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 oro. Oro, 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 oro. Hoy lo voy a llenar. Aquí voy a hacer una cosa. Una estatua de luz con una espada de diamantes grabada. Hecha con lana. x drowns PuANK 2 1 1 2 2 2 La, 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 la rosa. Voy a hacerle la baba aquí. Y voy a hacer aquí un chaco de baba. Y voy a hacer aquí un chaco de baba. Y voy a hacerle ahora los ojos. Y voy a hacerle ahora los ojos. Y voy a hacerle ahora los ojos. Y ahora voy a hacerle la espada de diamante. Voy a ponerle cosas rojas. Que va a hacer sangre. Porque va a tener una espada de diamante grabada. Mejor voy a empezar con la puta de la espada. Y ahora necesito la lana rosa. Así, así, así. Una espada. Que guay me está quedando. A mí me gusta. Cómo me ha quedado. Qué gracia tiene. Ya, 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 ya. Voy a haceros otra planta. Pero en vez de una planta va a ser un... Balcón. Balcón. Así lo voy a hacer. Este balcón. Así. Lo echo al lado de lava por si queréis lava. Por si necesitáis pa' quemar la aldea. Y voy a tapar este luz. La lana rosa. Mírala aquí. Esto así. Esto así. Así, así, así. Así, así. Ya está. Voy a hacer el pelo en el mundo. Porque claro, no va a estar calvo. Que así queda muy feo. Quiero que moleste luz. Y voy a hacer la tumba de este luz. Y voy a ponerle ya la tumba pa' que veáis. Que guay. Me va a quedar la tumba. Voy a hacerlo con piedra muscosa. A ver. A ver dónde la puedo poner. La voy a poner. La voy a poner. Aquí la rillo de piedra aquí. Y le voy a poner. Un cartel que ponga. En mayúscula. Así queda mejor. riz. Riz. Mú. 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 Dónde está la L. Olí. Mú. 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 Le asesinó a este L. Mú. Un pro. Mú. 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 Voy a coger Un bloque de diamante He roto ese bloque Sin querer Voy a hacerlo Más grande Para que seáis ricos Y que los demás jugadores pulpen Estoy haciendo ya Esto Para que no esté tanto el sol Aquí me he pasado Voy a coger ahora ¿Dónde estaba? Que yo no recuerdo aquí Los altes en las camas Yo solo voy a dormir Así, 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 así Aquí ya me he pasado Pero bueno, ya está Así, así, así Y para que ilumine ¿Qué puedo hacer? Para que ilumine voy a hacer esto Quitar todo esto Y voy a poner Así, 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 así Así, así, así Así, 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 así Eso ya es para iluminar Os voy a decorar También por dentro Vuestra casa Que es con... Cuatro A ver si me sale Ese más Ese tan grande Voy a poder quitar Y ya lo sordo Os puedo también Hacer una habitación secreta También os puedo hacer Una habitación secreta Y esto va a tocar Ay, musiquita Con el bloque de nota Así os voy a hacer también una habitación secreta no se lo digáis a nadie ¿dónde está? así para que no se vayan los carteles voy a poneros del suelo y os lo voy a poner de tierra y os voy a hacer una sala secreta debajo de debajo de no lo puedes de una vez el capteo no se lo digáis a nadie prometido gracias por prometérmelo así 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 para que escondáis vuestros diamantes y que creáis que eso es todo lo que tenéis pues cuando encuentras diamantes y olos pues para esto esto es esta habitación secreta este cofre este cofre debe estar aquí no se puede así que puede voy a poner un dispensador voy a poner un dispensador cofre y y y voy a terminar ahora la habitación secreta aquí ya me he pasado aquí así 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 Me la habéis pedido en el cole Que haga un video de mi cara a vosotros Ahora voy a coger la rostro Fuera vaca que tú no cuentas con esta casa He dicho que te alejes más Más, más, más Ahí de lejos, aléjate ya, de lejos Voy a ser también en esa habitación secreta Las cosas esas para poner armaduras No, 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 mejor os voy a poner un jacuzzi Una piscinita El problema es como un estanque de diamante Ah, ya sé cómo lo puedo hacer Que me he quedado callado para que No piense que es como el diamante es azul Voy a hacerlo más para acá Aquí ya me he pasado Pero bueno Así, así Se me va a autoguardar Pero no pasa nada Vale, se me ha autoguardado Pero da igual Voy a volver al juego No voy a tocar nada La casa de este maldó Ya se ha finalizado Ya se ha finalizado El no sé qué A ver A ver si se ve ese diamante Pues no se ve Sí, para decorar Vale Así Así El problema El problema es El problema es El que pasa aquí Y Así Así Voy a coger las escaleras Estas Estas Voy a coger Más de piedra brillante Aquí es Que la he liado Aquí Que hace Así 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 Y aquí Como lo pongo Así No Que queda muy feo Lo puedo poner Con losa Así 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 Mira que casa Va a estimular Pero falta una cosa Más Que tiene que ser Ahora cumplido Te oro Vuelva Qué PeRobo Lo pongo Que кva Aquí Lo 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 Oveja, vete, que esto no es para ti, voy a dormir, que se ha hecho de noche, ahora voy y voy a seguir con lo que tenía que hacer. Me está quedando bien la casa para nosotros. Espero que os haya gustado esta casa. Y voy a poner también tocadiscos para ver si le voy a poner un disco. El problema es de dónde lo pongo. Aquí no. Aquí no. Pues así funciona el disco. Espero que os haya gustado. Y adiós, amigos, y recordar. Este video es delicado para vosotros. Dale like y suscribiros.